¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo viajero a Sidhu en Call of Duty Modern Warfare 3. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que saltar con paracaídas y planear más de 150 metros. Lo que tendremos que hacer es jugar en la misión 12 Presa de Gora. Nada más comenzar la misión saltamos de la presa, abrimos el paracaídas y planeamos durante más de 150 metros antes de tocar el suelo. ¡Gracias!